Señor Delgado, pues ¿cómo vamos con los programas que tienes tú aquí en el Estado? Mira, yo creo que estamos trabajando bien con ellos. Le damos un atraso, y sí lo digo claramente, con el 2016 del programa Habitat. En estos días esperemos que ya sea el recurso para quitárselos a los municipios y poder cumplir las obras que tenemos. Son 11 municipios, estamos hablando casi de 44 millones de pesos. Y bueno, me queda claro que la secretaria, con los recortes que hemos tenido, está trabajando muy fuerte en la Ciudad de México para conseguir mayores recursos. Con los programas de rescate de espacios públicos, bueno, vamos bien. Ya metimos todo lo que viene siendo la papelería a lo que es México para que nos la validen. Sí, yo espero que en estos días o principios del mes entrante ya tengamos el recurso para empezar con rescate de espacios públicos en varios municipios de todo el Estado. En este sentido, Señor Delgado, ¿cuántos municipios están en este programa de rescate de espacios públicos? Mira, aproximadamente tenemos 14 municipios que metieron proyectos. Hay que esperar, lo vuelvo a decir con los recortes, cuántos nos han autorizado. Y chale para adelante. Me queda claro que ya estamos a medio año y no hemos podido bajar los recursos. Pero bueno, estamos en espera de que oficinas centrales nos den para poder bajar este tipo de recursos. Y con lo que viene siendo vivienda, bueno, yo espero que a finales de este mes ya podamos empezar a entregar los paquetes de mejoramiento de vivienda a varias familias de aquí del Estado, así como a las organizaciones. ¿En qué medida, Señor, han estado afectando estos recortes que se dieron? Bueno, lógicamente, en todo lo que viene siendo desde oficinas hasta personal, y bueno, pues lo que más nos impacta muchas veces es lo que vienen siendo las obras. Sí, recordemos que ese dato, bueno, pues primero se hablaba de un 39.7% de recortes, ahora subió un poquito más y tenemos un 45% de recortes. Bueno, pues ahora es cuando se debe de demostrar que se puede hacer más contenidos.